Siguiendo con el tema de esos tips tan maravillosos que me das, que perdón, nos das, ¿algo para adelgazar? ¿Tienes? Sí, se le tiene. Es un juguito natural para bajar de peso. Y es con limón y jengibre. El jengibre y el limón tienen propiedades muy similares, los cuales cuando se combinan ayudan a regular el metabolismo. Los procesos digestivos eliminan las toxinas y ayudan a los procesos de quema de grasa corporal. Este tip les enseñará cómo preparar esta infusión para adelgazar. Entonces, lo que deben hacer es, en un litro y medio de agua ponen a hervir varias rodajas de jengibre. Litro de agua, varias rodajas de jengibre. Dejan reposar, lo ponen si quieren enfriar a la nevera, y cada vez que quieran consumirlo, le ponen unas goticas de limón. Ah, yo creí que se hacía de una vez con el limón. No, porque el limón con las horas se pone como muy amargo, como agrio. Entonces, mejor antes de consumirlo, las gotitas de limón y listo. Esa infusión la dejan de tomar cuando ya sientan que llegaron al peso adecuado. ¿Un litro? Un litro y medio, para que le rinda más, Julito. Para que le rinda a lo largo del día. Entonces, bueno, está bien. Entonces, un litro y me servirá para la barriguita. ¿Será que en un mes la empiezo a tomar? Ya hablamos en un mes. Pero es que tampoco esto hace milagros, tampoco hace milagros, Juli.